Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta Compartiendo la Palabra Unos minutos para leer la lectura del Evangelio y luego tratar de incorporar estas enseñanzas a nuestra vida Hermanos, la regla de oro ya se conocía en el judaísmo y expresaba lo siguiente No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti Jesús la expone como un precepto positivo Hacer, amar, adelantarnos en la buena acción Ese es el camino que genera hoy mismo una vida digna y consistente Que nos encamina a la vida, escuchemos Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, versículos 6, 12 al versículo 14 Jesús dijo a sus discípulos No den las cosas sagradas a los perros Ni arrojen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes Háganlo por ellos En esto consiste la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y son muchos los que van por allí Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida Y son pocos los que la encuentran Palabra del Señor Y alabamos Señor Hermanos, toda la ley, es decir, los mandamientos Y los profetas se resumen en esto Trata a los demás como te gustaría que los demás te traten Eso es todo Y no necesitamos excesivas explicaciones Aún así debemos afirmar algo No hay mandamiento que alcance su plenitud sin este principio Es decir, por mucho que nos esmeremos en cumplir los mandamientos No lo lograremos si no tratamos bien a los demás Jesús es muy claro en lo que dice Toda la Sagrada Escritura Se resumen en las palabras que Jesús pronuncia hoy Será oportuno darle valor a importancia Y a esforzarnos sin cesar Para poner en práctica lo que el Señor nos pide Comencemos tratándonos bien en casa En la parroquia En el trabajo En la comunidad religiosa Intentémoslo Y descubriremos que el mundo es mejor En este texto el acento se pone en lo positivo No es una diferencia menor En cuanto que lo que queremos que nos hagan a nosotros Es mucho más exigente que lo que no queremos que nos hagan De esta manera se exige al cristiano Un mayor compromiso hacia el prójimo Un mejor trato Una mayor paciencia Y comprensión Danos la gracia de cambiar nuestros deseos De abrir nuestros castillos de egocentrismo Para dedicarnos a colaborar En la felicidad de otros hermanos Así como deseamos nuestro propio bien Hermanos El camino que nos muestra nuestro Señor No es fácil Por eso se habla de una puerta estrecha Y angosta Que es el camino que lleva a la vida Es áspero ¿Por qué? Porque nos existe la renuncia de muchas cosas Que son agradables a la naturaleza humana Y a las que estamos a veces inclinados casi legítimamente Pero para entrar por esa puerta baja y estrecha Debemos inclinarnos ante Dios Y renunciar a esas cosas agradables Que no son buenas a los ojos de Dios Hagamos esa apuesta Que es una apuesta de vida Hermanos Gracias por acompañarnos Mañana Los esperamos nuevamente Para compartir La palabra De Dios Y que Jesús Los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video